porque esto es integral, ponerlo más fácil todavía, de coseno de 4x entonces la puedo hacer intuitivamente, viendo, coño, tengo aquí 4x voy a meter la derivada de 4x, que es 4 dentro de la integral para que quede lo mismo, voy a meter un cuarto fuera, un cuarto por 4 es 1, así que me queda lo mismo lo ordeno un poquito, me queda un cuarto por coseno, integral de coseno de 4x, por 4 diferencial de x esto es el resultado de la derivada, y esto es el resultado de la regla de la cadena si yo hago la regla de la cadena con la integral, al final me quedará 4 diferencial de x y la integral de esto, es, ¿cuánto es? la integral del coseno, ¿cuál es? ¿qué función al derivarla da coseno? seno, pues esto es, un cuarto de seno de 4x, más c vamos a derivarla, a ver si es verdad derivada de un cuarto de seno de 4x sería, un cuarto por la derivada del seno coseno de 4x, y ahora, con la regla de la cadena tengo que hacer la derivada de 4x, que es 4 que se me simplifica con un cuarto que he metido y me queda coseno de 4x fácil, fácil y además es que funciona, ¿vale? ahora, formalmente yo digo yo soy una persona formal y esto sería 4x es igual a t es el cambio de variable la derivada de t es 4 diferencial de x y diferencial de x despejando de ahí es diferencial de t partido 4 si sustituyo me queda integral de coseno de t por diferencial de x que es diferencial de t partido 4 el un cuarto sale fuera y me queda la integral de coseno de t diferencial de t que todo el mundo sabe que es seno de t y deshaciendo el cambio de variable un cuarto por seno de 4x y deshaciendo el cambio de variable